Hoy tenemos aquí a Agustín Dibb, con quien vamos a conversar ahora. Hola Agustín. Buenas tardes Santiago, buenas tardes Daniel, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, primero vamos a hacer unas preguntas más convencionales. Entonces, bueno, contanos, naciste en Argentina, en qué lugar, sos descendiente de palestinos, vivís en Capital, o dónde, contanos un poco eso. Santiago, bueno, el gusto también es mío, ante todo, y gracias por el espacio. Sí, bueno, soy de acá, soy de Argentina, nací en Buenos Aires, soy de Munro, ahora vivo en Capital, pero bueno, soy de Munro, todavía viví ahí. Soy descendiente de palestinos, entre otras cosas, por parte de mi padre sí es descendiente de palestinos, por parte de mi madre distintas cosas, italiano, español, aborigen, pero por parte de mi padre eran palestinos y libaneses. Mis bisabuelos, no bisabuelos. Todos mis abuelos nacieron acá, en Argentina. Mis bisabuelos sí eran de Jerusalén, que hoy está ocupada, de la parte vieja de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, cerquita del Santo Sepulcro, y dos de mis bisabuelos eran de Jerusalén, y una de mis bisabuelas de Belén, de donde nació Jesús, también ocupado. Sí, acá lo que contamos es que, cuando nosotros hablamos de Palestina, mucha gente no tiene ni idea, pero estamos hablando de Jerusalén, Belén, Nazaret, Jericó, etc. Todas ciudades bíblicas que están en el territorio de Palestina. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, yo soy de acá, yo soy de acá, pero siempre me atrajo la cultura árabe, el idioma árabe, así que, sobre todo la cultura. Hoy me dedico a promover lo que es la cultura árabe, el intercambio cultural entre nuestra región y las regiones árabe-parlantes. Y, bueno, tengo una cercanía particular con Palestina, tanto cultural como tradicional. ¿Estamos en algún centro cultural en capital o en nuestra ciudad? Nosotros tenemos un espacio, nuestro espacio es virtual y hacemos actividades, las actividades presenciales que hacemos las hacemos itinerantes. Estamos en el año 2016. ¿Cómo se llama? En realidad arrancamos para hacer un encuentro de poesía, queríamos generar un espacio de encuentro, no pensábamos, queríamos dar la magnitud que le terminamos dando. Un espacio de encuentro para estudiantes, profesores de idioma árabe, organizamos un encuentro de poesía, que la verdad que fue muy exitoso. Después de eso, se me ocurrió que podíamos, bueno, facilitar el idioma árabe y largamos un curso de idioma árabe por Facebook, gratuito, de 20 clases, que se sumaron miles de personas. Y de ahí empezamos a tratar de darle un marco, digamos, institucional. Y formamos el Club de la Cultura Árabe con el fin de, justamente, de promover actividades. Muchas virtuales porque entendemos ya desde antes de la pandemia, nos manejamos mucho con la virtualidad, porque entendemos que es una herramienta que nos permite romper un montón de fronteras. Y lo presencial, estamos en espacios itinerantes a través de alianzas, organizándolas nosotros. Pero aparte, ¿encuentros poéticos esos hacen también o...? Sí, sí, lo hacíamos antes de la pandemia una vez al año, ahora lo hacemos cada dos años, ya van cinco encuentros, y bueno, para fin de año, si Dios quiere, tenemos el sexto encuentro de poesía árabe. El primero fue en el 2016, y fue declarado de interés general por la legislatura porteña, porque, bueno, era en homenaje a los poetas de Palestina. Fuimos con la idea de la Embajada de Palestina, que nos apoyó, nos prestó el espacio, nos dio el apoyo. Y lo novedoso que tenía es que es la primera vez que se hace un encuentro, así que no se leía en español, sino que se leía en idioma árabe original. Estaba pensado para estudiantes, la verdad es que lo pensamos para 10, 20 personas, se anotaron 50, siempre algunos faltan, ¿no? Pero se anotaron como 50 personas, y había cualquier cantidad de público, que no esperábamos público. Pero, bueno, a la gente le gustó la idea, la hacemos todos los años. Es uno de nuestros fuertes, es ese, ¿no? Traer la poesía de poetas palestinos, como Mahmoud Darwish, Fadwa Tukhan, Sami Zaykhazim, tanto en su idioma original como con las traducciones. Está bien, es ideal hacer eso, pero bueno, es complicado, por otro lado, para los que no tienen ni idea del idioma. Pero de a poco se puede ir aproximando la gente. Cuando estaba Usni de embajador, ¿fue? Sí, exactamente. Cuando llegó Usni, le fui con la propuesta, que fue muy curioso, porque cuando le fui con la propuesta, le gustó, pero después se tiró atrás, dijo, ¿quién se va a notar en esto? ¿Quién se va a notar a recitar? Puedo decir lo mismo que viste, que más o menos dijiste, hay poquita gente que lo entiende, pero por ahí lo primero que pensé, digo, mira, Usni, le digo, confía en mí, le digo, porque no existe este espacio. Y me dice, bueno, dale, hacelo, lo íbamos a hacer en conjunto. Y me dice, mira, hacelo vos, me dice, te prestamos el lugar, te prestamos todo, mejor imposible, me salió. Y cuando lo hicimos, el evento, y vio lo, fue hermoso, realmente fueron, no sé, pero más de 100 personas seguro había. Porque la sala de la embajada, la sala de conferencia estaba llena y había gente atrás, mucha gente, no esperábamos. Y las recitaciones tuvieron una calidad que ya en el corte, hicimos un cortecito en el medio, y en el corte me agarra de la mano Usni y me dice, Agustín, me dice, tenías razón, me dice, esta actividad fue todo un éxito. Me dice, si te parece, ahora cuando vamos a cerrar, avisamos que el año que viene hacemos otro. Así que, bueno, y ahí empezamos, y realmente es un espacio único, realmente es un espacio único. Han venido gente para ir de otras provincias a participar, porque realmente es un espacio único, porque no está hecho para gente de una institución. Y con el tiempo lo tuvimos que abrir. ¿Presentan poesía ya editada y conocida o presentan poetas nuevos también? Poetas, depende. Tenemos principalmente poesías ya preseleccionadas. Poesías preseleccionadas de grandes poetas palestinos para leerse en árabe. Y ahora habilitamos hace poco, lo fuimos abriendo, habilitamos también para leer en español. Y a las personas que tienen un tiempo, que ya participaron de tres encuentros, pueden traer una poesía libre, que tenga que ver con la cuestión palestina, porque son homenajes a la poesía palestina que venimos haciendo junto a la embajada. Este año vamos a hacer el sexto, si Dios quiere. Bueno, te voy a proponer, por ahí el 29 de julio es probable que hagamos una actividad vinculada con Palestina ya el sábado en la Ciudad de La Plata. Bueno, si podés, recomendátelo y no digo el mismo, pero con alguna gente y para participar con otras actividades más. Y después, bueno, veremos ulteriormente. Sería genial. Sería genial. Sería genial. Lo hablamos por privado, vemos bien, me contás bien. Siempre estamos prestando la voz a... Buscamos promover el mensaje que los palestinos dan, ¿no? Su lucha por autodeterminación. El club de la cultura árabe es algo más general, pero la cuestión palestina es una cuestión central en lo que es la identidad árabe, la cultura árabe. Así que nosotros, a través de la cultura, buscamos esto, justamente, generar lazos de hermandad, de conciencia, de solidaridad. Y sí, porque lo que hay que tener claro es que en un punto fue el origen de todo, palestina. Y de las tres regiones monoteístas también. Totalmente, totalmente. Te comento, Santiago, una de las campañas que tenemos, que va por dos lados, estamos ahora haciendo una campaña a nivel social, propusimos realizar que en abril, el 18 de abril, se conmemore el Día Internacional del Mate. Ya existe un Día Nacional del Mate, merecidísimo Día Nacional, si no me equivoco, el 30 de noviembre me parece que es, si no me equivoco. Ahora no recuerdo bien, es un Día Nacional del Mate. Y nosotros, justamente como nuestro rol del Club de la Cultura Árabe es promover los lazos de hermandad, generar empatía y simpatía entre nuestros pueblos, tomamos un rasgo característico que tenemos los argentinos como el mate. No solo los argentinos, los uruguayos, los brasileros del sur, también en Paraguay. Y en Siria se toma bastante. ¿Cómo? En Siria se toma bastante ahora. Exactamente, en Siria y en el Líbano. Pero se toma el mate, no es que toman mate como pueden tomar en Francia, en Alemania, donde hay colonias argentinas. Los sirios y los libaneses tienen el mate como los argentinos. A las 4, 5 de la tarde, o a la hora de la merienda, cuando es la hora de la merienda, se sientan a tomar mate. Cada uno con el suyo, toman distinto, ¿no? Pero cada uno con el suyo. Entonces, justamente... Hombre, Argentina, compartir, generalmente a casi nadie le va. Pero, bueno... Sí, es como, no comparten la bombilla, comparten la pava, ponen la pava. Tenemos una nota en nuestra página web, tenemos una nota al respecto, sobre los motivos de esto. Y bueno, ponen la página bien, y después la repetimos para que la gente... Bueno, www.clubculturarabe.com, clubculturarabe.com sería. Con el www al principio. También nos pueden seguir en Instagram. En Instagram también tenemos mucha presencia, porque buscamos esto, ¿no? Generar contenidos en parte virtuales para acercar generalmente muchos estereotipos negativos sobre lo árabe, bueno, que tienen que ver con el orientalismo. Y nosotros buscamos romper con todo eso. Y generar vínculos por otro lado. Entonces, que la gente sepa que en Siria se toma mate como acá, genera un acercamiento. Y después, cuando vienen y meten ideas de odio, que las riegan con la ignorancia de la gente, entonces después dicen, no, porque acá son todos terroristas, tenemos que ir a liberarlos, así que le vamos a mandar a nuestros tanques, le vamos a mandar a nuestros aviones para liberarlos de su propia ignorancia y poder gobernarlos como tienen que ser gobernados, por gente civilizada. Te estoy simplificando, ¿no?, el relato que vos ya conocés, ¿no? El relato con el que se invadió Palestina, con el que se invadió Siria, con el que se invadió Irak, con el que se invadió Libia y tantos otros países del mundo, ¿no? Entonces buscamos que se genere esa empatía. Que vean que del otro lado también hay hermanos, personas como nosotros, que quieren lo mismo que quiere cualquier ser humano del mundo, que es vivir en paz, tranquilo y feliz. Buscamos eso. Es una cultura que está en forma directa en tres continentes y directamente en los cinco. Tiene miles de años, así que, claro, son simplificaciones imperiales para justificar la acción imperial, precisamente. Agustín, bueno, entonces repetimos, clubdeculturaarabe.com y decinos, bueno, me gustaría, y bueno, lo hablamos después, pero si te interesa participar en forma habitual, es decir, una vez cada dos o tres semanas, podemos arreglar y ya irías con algo prefijado, o sería rudimento del lenguaje árabe o de peculiaridad del idioma árabe, o yo también recitar poesía, un pedacito árabe para la gente de esa costumbre, pero más que nada en el idioma español, para que toda la gente lo pueda saborear, paladear, porque, bueno, Mamud, Darwish y Fauta Tucán, que vos mencionaste, por ejemplo, hay muchos más, pero son grandes los que merecen una difusión mucho mayor de la que tienen. Sí, la verdad, es un gusto, sería un gusto poder participar, la verdad, agradezco enormemente este honor de, bueno, ser tan generosos con el espacio. La idea no nos creemos que sabemos demasiado, nos creemos un nexo que puede ayudar a través de la radio, que es importante que exista, y bueno, y poner la actitud colaborativa, fraterna, y tratar de atraer acá a todo aquel que pueda hacer un aporte en algo cultural, que hay mucha gente, por suerte, en la Argentina, que puede difundir la cultura árabe en distintos aspectos, y por eso lo abrimos y no pretendemos dar catedral de nada, a veces hablamos de algunos temas, pero fundamentalmente pasamos música árabe y tratamos de conectar a todos aquellos que pueden dar un aporte para el oyente. Qué bueno, Santiago, qué bueno el trabajo que hacen, la verdad que hermoso el trabajo que hacen, y agradezco muchísimo, repito, la generosidad, así que cuenten con nosotros, cuenten conmigo, con la gente del equipo del Club de la Cultura Árabe, para, bueno, para ayudar a difundir lo que es la cultura árabe y la cultura palestina también, en particular. Bueno, yo te cuento que, bueno, yo que te planteé para La Plata, vamos a hacer actividad también en Capital, y tenemos la idea, que no la inventamos nosotros, pero sabemos que existe, tanto en Capital, centros de estudio, catedras libres, seminarios, en distintas partes del país, y bueno, si nosotros podemos, no es el año final subsiguiente, vamos a tratar de hacer, o al menos ayudar a hacer, que las universidades de La Plata, sobre todo, pero también en algunas de la zona sur, haya cátedras de difusión de la cultura árabe en general, pero en Palestina en particular. Qué bueno, qué bueno eso. Bueno, existe hoy en día, deben tener el contacto de, seguramente Gabriel Sivignal, quien preside la cátedra de estudios palestinos, ¿sabes ahí? Estuvo dos veces en el programa, y la idea es conectar a la gente que está en Mar del Plata, en la Patagonia, que tiene algo similar. Y bueno, porque, porque repito, nosotros queremos ayudar a difundir, a clarificar, a que la gente, claro, que la gente cuando escucha o habla de algo que no tiene ni idea, por ahí toma lo que le dice un tercero. Ahora, si lo empieza a conocer, ya toma otra actitud. Totalmente. En nuestra página web, los invitamos que todo el mes de mayo, al cumplirse 75 años de la NACVA, de lo que fue la catástrofe palestina, sacamos varias notas al respecto de ese tema. Creo que cuatro notas al respecto de ese tema, para que la gente pueda conocer un poco más. Para que la gente que toca un poquito de oído y le interesa entender un poquito más, eso puede ser la punta de un ovillo para empezar a tener nuevas puntas de investigación. Porque realmente es importante que se sepa para que pare lo que está pasando en Palestina, que es una ocupación, una colonización, una apartheid. Son crímenes de lesa humanidad contra una población civil. Es algo que no tiene que pasar en ninguna parte del mundo. Sí, si vos o ustedes, si el grupo nos permiten, o leeríamos parte de esos artículos citando la fuente, o si da alguno no muy largo, pero lo leemos todo acá en el programa. Por supuesto, a disposición. A disposición. Está para servirse. Estamos con el Club de la Cultura Árabe, justamente es eso, es acercarse a un puente cultural, servir a nuestra comunidad. Cuando me refiero a comunidad, me refiero a todos los que desientan parte, no me refiero a lo árabe en particular. El Club de la Cultura Árabe, si bien yo soy descendiente de árabes, no está hecho para árabes, está hecho para cualquier persona, está pensado de esa manera. Obviamente los árabes tienen un lugar, por supuesto que lo tienen, los descendientes de árabes, por supuesto que son más que bienvenidos. Pero cuando lo pensamos, lo pensamos para cualquier persona. Hay mucha gente que se acerca a lo árabe por el baile, por ejemplo. Ah, seguro. O por la comida. Y bueno, le acercamos este nuevo, este postre, este postre multiartístico, multicultural, que es lo árabe, porque lo árabe es multicultural también, como lo latino, ¿no? Hay una diversidad gigante. Y es acercarle un poquito más, para que conozcan más. Así que está abierto a todo el mundo. Nuestro contenido, siempre que sirva y que nutra, para eso está hecho. Bueno, te agradecemos mucho, Agustín, Agustín Dib, es la persona con la que estamos hablando, del Club de Cultura Árabe, aquí por, de Olivos y Piedras, por Radio Rebelde, AM740. Y te, bueno, te vamos a invitar, después arreglamos bien, para, probablemente, para la segunda quincena de julio, y, bueno, y arreglamos que, de mí te hablarás, y, de mí te digo, cariñosamente, porque son temas importantes. Muchísimas gracias. Yucra en Yacilan, Yucra en Yacilan, muchas gracias. O Yucra en Ictil, como. Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Daniel, y, bueno, a toda la gente de Radio Rebelde, a todas las personas, a que hacen la radio, y a la audiencia, un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Gracias.